hola hola bienvenidos a una receta más de aprende cocina junto a maría en el día de hoy vamos a realizar una súper deliciosa receta con pocos ingredientes y muy fácil de hacer lo primero que les voy a enseñar es hacer la masa y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar los cuales estarán en la descripción del vídeo como siempre la cantidad exacta que se utilizó si aún no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré realizando para ti acompáñame a una receta más de aprende cocina junto a maría a continuación le indicaré los ingredientes vamos a necesitar 420 gramos de harina de trigo 220 gramos de azúcar impalpable un huevo 250 gramos de mantequilla un cuarto de sal y una cucharadita de vainilla entonces comencemos lo primero que vamos a necesitar es un bol donde vamos a unir todos los ingredientes como es el azúcar impalpable como es el huevo la mantequilla y la harina no necesitamos seguir un orden específico solamente debemos unir todos todos los ingredientes la mantequilla debe estar fuera de la nevera por un buen tiempo antes de utilizarla para que sea mucho más fácil lo que es la unión con los ingredientes debemos añadirlas todas si quieren la pican en cuadros como lo acabo de hacer yo y después entonces vamos a seguir añadiendo los siguientes ingredientes como es la vainilla y la sal el huevo y la harina debemos después utilizar un tenedor con el que vamos a unir muy muy bien los ingredientes para que después formemos una masa la cual va a ser la masa de nuestra tarta esta tarta no solamente se puede utilizar para realizarla con manzana sino que puedes utilizar la fruta de tu preferencia incluso utilizar con manzanas el relleno con fresas el relleno el cual puedes utilizar con la crema pastelera y después añadir un poco de brillante con gelatina de frutos rojo o incluso gelatina transparente como pueden observar tenemos que con ayuda de un tenedor empezar a unir los ingredientes empezando a estripar como quien dice toda la mezcla hasta que se forme una masa homogénea y podamos empezar a amasarla con nuestras manos después el mesón debe estar muy limpio donde vamos a añadir la masa y vamos a empezar también a amasar para que quede bien unida pueden utilizar lo que es una bolsa que esté muy limpia o papel aluminio para que vamos a guardar la masa después que esté lista la vamos a guardar en la nevera para que después sigamos con el siguiente proceso que será hacer nuestros rellenos que es un relleno muy fácil la tarta de manzana es una receta muy conocida muy práctica de hacer y sobre todo muy deliciosa esta masa no es muy difícil de hacer como pueden ver se unen todos los ingredientes y se va uniendo con el tenedor hasta que formemos ese tipo de masa cuando la vayamos a amasar en nuestro mesón debemos añadir harina que debemos apartar de la misma cantidad de harina que le he dejado en la descripción y que le he mostrado al principio del vídeo para que podamos entonces seguir amasándola y formar una masa muy manejable debe tener en cuenta que la masa debe estar en la nevera para que después podamos colocarla en nuestro molde aquí yo estoy utilizando una bolsa ziploc la cual estoy cerrando muy bien para que no reciba húmeda la masa y la llevo a la nevera aquí ya la masa ha estado por una o dos horas en la nevera ahora les voy a enseñar a hacer lo que es la el relleno de nuestra tarta de manzana vamos a utilizar en esta ocasión los siguientes ingredientes como son manzanas picadas en cuadros vamos a utilizar azúcar vamos a utilizar maicena vamos a utilizar limón vamos a que en este caso es un limón vamos a utilizar canela clavitos de olor los cuales después le vamos a quitar a la mezcla vainilla mantequilla y les voy a enseñar cómo debemos en picar la manzana para que entonces la podamos añadir a nuestra mezcla recuerden que en la descripción del vídeo le estaré dejando la cantidad exacta tanto como hacer la masa tanto como para hacer nuestro relleno aquí tenemos los moldes de tartaletas si no tienen estos moldes no se preocupen que yo también les voy a dejar en la descripción del vídeo como una vez realice unas tartas con fresa y crema pastelera lo cual yo en ese momento no tenía los moldes adecuados y utilicen moldes en esa ocasión que se utilizan para hacer con queso así que no tienen excusa para realizar esta deliciosa receta si no te has suscrito recuerda hacerlo regalarme un me gusta si te gustó la receta y si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios yo estaré atenta de responderte si quieres también me puedes seguir en mis redes sociales como es facebook el cual te estaré dejando en la descripción el link y también si tienes alguna duda de alguna receta me puedes escribir a mi instagram y estaré muy atenta de responderte lo primero que vamos a hacer es añadir la mantequilla cuando la mantequilla ya se haya derretido vamos a añadir nuestras manzanas para que se doren un poco y se cocinen esto le dará la mantequilla un acabado muy delicioso ya que en este caso va a soltar la manzana todo su jugo y va a quedar dorada al utilizar mantequilla les aconsejo que utilicen mantequilla y no margarina aunque si ustedes no tienen mantequilla y se les hace mucho más económico utilizar margarina no se preocupen que también lo pueden hacer aquí estamos añadiendo lo que es la vainilla vamos a revolver muy bien para unir los ingredientes el olor que ya se está sintiendo en esta mezcla es impresionante vamos a añadir la canela y van las astillas de canela también pueden utilizar si no quieren utilizar astillas de canela pueden utilizar canela en polvo o pueden omitir este paso recuerden que yo les doy la idea pero ustedes utilizan los ingredientes que más les guste y su imaginación después lo que vamos a hacer es añadir el jugo de limón que es el jugo de un limón pequeño como lo pueden observar y después que hagamos eso lo vamos vamos a añadir lo que es el azúcar cuando ya veamos que se haya cocinado un poco lo que es las manzanas con la mezcla de mantequilla y con la vainilla la mezcla ustedes van a notar que está lista cuando ustedes vean que la manzana ya se empieza a colocar un poco más aguada y espesa la mezcla va a espesar para que se utiliza la maicena o la fécula de maíz como le digan en su país eso nos va a ayudar a que el agua que va a botar la manzana conjuntamente con la vainilla y la mantequilla que se le añadió sea una mezcla más espesa entonces después que ya hayamos añadido lo que es el azúcar el limón las especies dulces y la mantequilla vamos con la misma agua que ya ha botado vamos a añadir vamos a utilizar una cuchara y vamos a sacarle eso y lo vamos a añadir con la maicena o con la fécula de maíz y después con ayuda de un tenedor vamos a batirla para quitar los grumos y no añadir la fécula de maíz o la maicena de manera directa en la receta mire entonces lo que hacemos es con mucho cuidado con un tenedor ayudarnos a unir con un poco de la mezcla que le sacamos a nuestro relleno disolver la maicena o la fécula de maíz y después nos aseguramos que no se va a tener grumo en el momento de unirla con nuestra mezcla de manzanas el olor que se siente es un olor estupendo muy delicioso es una receta muy tradicional la cual de verdad les recomiendo que se atrevan a hacerla porque no es difícil de hacer y aparte que estamos utilizando frutas naturales que es muy importante porque no tiene conservantes para nuestro organismo es una receta muy 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 deliciosa si ustedes no quieren hacer la receta en tartas pequeñas entonces pueden utilizar un molde más grande y unir igual la misma cantidad pero en este caso le va a salir una tarta completa yo porque tengo un horno pequeño entonces la aguas y por unidad incluso por unidad si es mucho más fácil de repartirla en el momento que vayamos a compartir la receta bueno aquí ya tenemos la masa la cual vamos a ir agarrando de poco a poco la vamos a estirar con un rodillo o pueden utilizar una botella si no tienen un rodillo o sus propias manos ya que la tar la masa de la tarta es muy manejable y en el momento que la vayan a colocar en el molde lo único que tienen que utilizar en sus manos y empezar a apretar con mucho cuidado si en el momento que estén armando lo que es la masa conjuntamente con el molde se les abre o se les estira de una manera que ustedes no quieran no se preocupen que ustedes pueden agarrar un poco de masa y unirla al molde y volver con sus manos empezar a amasar de la manera que lo estoy haciendo en este momento en la descripción del vídeo les estaré dejando también unas recetas muy deliciosas muy fáciles de hacer para compartir en familia incluso este postre un postre de mesa que pueden utilizar para una ocasión especial para una fiesta para un cumpleaños o incluso para vender y tener ingresos extras así lo vamos a ir haciendo continuamente con todos nuestros moldes de tartaletas y si ustedes lo van a hacer con un molde más grande por supuesto que va a ser mucho más fácil no te pierdas esta receta que está súper fabulosa miren y aquí tenemos nuestros moldes listos para recibir lo que es ahora el relleno pero antes de colocar el relleno lo que vamos a hacer es meterla al horno el horno debe estar precalentado a 350 grados fahrenheit y algunas personas lo que hacen es colocar papel de cocina y colocar unos granos para que se mantenga la masa adquirida al molde sin embargo yo no voy a utilizar ese método sino que voy a utilizar un tenedor para abrirle con mucho cuidado unos huecos y no se vaya a inflar la masa la otra parte que nos quedó de la masa la vamos a colocar en la nevera para después hacer el decorado aquí ya tenemos la mezcla de manzana miren cómo quedó está muy espesa después entonces cuando enfríe un poco le vamos a quitar lo que son los clavitos de olor y las pastillas de canela que le colocamos para que no se lleven nuestros comensales una sorpresa en el momento de morder la tarta ya que a muchas personas no les gusta lo que son las especies pero el sabor que le añade a la mezcla es muy delicioso entonces lo que vamos a hacer como le indique vamos a empezar con un cuchillo con un tenedor perdón con mucho cuidado vamos a abrirle los huecos y vamos a colocar nuestros moldes en el horno van a saber porque la masa va a empezar a cambiar de color miren cómo quedó quedó como un color beige y un poco tostada no deben cocinarla al 100% ya que después vamos a añadirle nuestro relleno de manzana yo me estoy ayudando con una cuchara de helado pero ustedes lo pueden hacer con una cuchara normal yo como tengo la cuchara de helado entonces estoy llevando la medida digamos tratar de llevar la misma medida del relleno a todos los moldes de nuestras tartas después que tengamos ya todos nuestros moldes rellenos con nuestro con nuestras manzanas lo que vamos a hacer es sacar nuestra masa de la nevera vamos a estirarla y vamos a hacer tiras del grosor que ustedes más les guste no tienen que quedarle perfecto pueden utilizar su imaginación incluso doblar las tiras de la manera que ustedes les guste aquí les muestro solamente un ejemplo de cómo pueden hacer una decoración la cual se les dice que es una decoración tipo rejilla por la forma que se le hace primero lo van a colocar de manera horizontal o pueden hacerlo vertical como ustedes quieran dándole una forma de rejilla de aquí tenemos tres en este caso tres tiras que hacen que esa forma ahora vamos a añadir la otra tira del modo horizontal o vertical dependiendo como ella como ustedes hayan empezado y vamos a darle esa forma tan tradicional que tienen las tartas que hace ver que en la parte de arriba que tiene como una rejilla algunas personas utilizan huevo batido con un poco de leche para colocárselo lo que es en la parte de arriba y que se vean mucho más doradas yo en esta ocasión no les voy a añadir eso igual van a ver al final del vídeo como ya vieron al principio la imagen de nuestra receta ya lista que quedan muy doradas pueden decorar al final cuando ya esté con azúcar en polvo azúcar impalpable o pueden dejarlas así recuerden que yo les doy la idea pero ustedes utilizan los ingredientes que tengan a su mano ya que tenemos listas nuestras tartas miren que no les eche huevo por arriba y quedaron muy doradas algunas la decoré con azúcar impalpable otras las dejé sin azúcar para que puedan observar el dorado de nuestras deliciosas tartas es una receta súper súper deliciosa miren cómo quedó la forma una forma muy bonita que le da los moldes y si no tienen estos moldes recuerden que también lo pueden hacer en moldes de ponque entonces espero que les haya gustado mucho esta receta si no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré realizando para ti entonces chao chao mi recetero yo me voy a quedar aquí probando estas deliciosas tartas hasta una receta más de aprende cocina junto a maría chao chao